¡SALUD! ¡Líder de todo lo inflamable! ¡Aniquilador de Milvinandorga! ¡Adarr! ¡Suscríbete! ¡Jol! Por aquí huele a mediano asado. Recuerde, señor, nunca se fíe de alguien que le llegue a la entrepierna. Tú y tu tropa nos habéis ahorrado un buen trabajo. Los únicos medianos buenos. Cuidado, este es el único trozo de tierra que hemos conseguido salvar de los medianos. Pero la cosecha tardará unos meses. Para entonces ya estaremos muertos. Aún quedan patrullas de medianos. Los hemos visto ir a ese viejo taller. Creo que tienen algo escondido ahí. ¡Qué raíces! Es la primera vez que veo algo así. Malditos elfos no saben ni controlar su propio bosque. Estas raíces estropean las cosechas. El bosque se ha vuelto loco. Esto no es normal, te lo juro. He intentado cortarlas, quemarlas, pero no sirve de nada. Magia élfica, nunca me gustaron esos vagos de orejas afiladas. Magia élfica, nunca me gustaron esos vagos de orejas afiladas. ¡Theos guard! ¡Gracias! ¡Eh, eh! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡O, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Medianos! ¡Cerremos las puertas! ¡Qué cobardes! ¡Rápido! ¡Hay que encontrar otro camino! ¡Ya decidiremos luego qué hacer con estos inútiles! ¡Motar! 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 ¡Sí! ¡Párpete! ¡Motar! ¡Párpete! ¡A todos! ¡Volvemos! ¡A todos! ¡Suscríbete! 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 ¡Muerte, muerte! ¡Tomemos posiciones! ¡Parduzka! ¡Muerte, muerte! ¡Parduzka! ¡Mata, mata! ¡Mata, mata! ¡Muerte! ¡Parduzka! ¡Muerte, muerte! ¡Muerte, muerte! ¡Vaya un fundidor, señor! Ahora dispone de más opciones de forja. Los esbirros han abierto la forja de la torre y están llevando el fundidor. Visite la forja, señor Tétrico, y crea armas y armaduras dignas de un Overlord. ¡Ah! ¡La forja! En este lugar se han creado armas que acabarían con el peor de los troles y armaduras que resistirían el aliento de un dragón. Ahora Oxidio es el maestro de la forja. Él le enseñará el lugar. El fundidor se está calentando, señor. Siga a Oxidio a la cámara de la forja. Aquí puede forjar objetos nuevos y mejorar los que ya tiene. Puede crear objetos de tres tipos, armas, cascos y armaduras. Aquí se selecciona el tipo de material que dependerá de los tipos de fundidores que haya en la forja. Puede sacrificar esbirros para impregnar de potencia los objetos. Cuantos más sacrifique, más potente será. El coste y número máximo de esbirros que se pueden sacrificar dependen del tipo de elemento y de material. Pero tampoco se emocione, señor. No olvide que los esbirros son las armas más letales. Así que no salga sin ellos. Aquí se selecciona el tipo de material que dependerá de los tipos de fundidores que haya en la forja. Aquí se selecciona el tipo de material que dependerá de los tipos de fundidores que haya en la forja. El elemento ya está listo para la forja. ¡Ya! Esta es la armería, señor, donde puede guardar armaduras y armas. ¡SALUDOS! ¡Ese Melvin! ¡Menuda explosión! A lo mejor le queda algún trozo de carne pegado al casco. ¡Ah! Solo unas vísceras. Déjelas ahí. Queda muy bien. ¡Líder de todo lo inflamable! ¡A la hora de llevar a lae! ¡Ya! Por aquí huele a mediano asado Tú y tu tropa nos habéis ahorrado un buen trabajo ¡Qué raíces! Es la primera vez que veo algo así ¡Suscríbete al canal! El bosque de Sempinoctis estuvo un día lleno de magia élmica Animales y plantas vivían en armonía entre la espesa vegetación y lagunas oleadas Ahora es húmeno, sombrío, viciado Me encanta lo que han hecho con este lugar ¿Quién irrumpe en esta tierra que un día fue verde? ¿Qué ser ha engendrado Oniria? Desgraciadamente, Oberon ha enfermado Los elfos, incluso los muertos, pueden hablar por telepatía a todos los seres malignos ¡Qué vagos! Tiene que demostrar que no es una aparición encarnada Si eres un ser de la tierra y no de la mente Busca las bestias de un solo cuerpo Antes concedían la salud Pero ahora, ansían la sangre de los seres vivos ¡Sangre! 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 ¡Bien! ¡Esos malditos unicornios! ¡Ah! ¡Caballito quiere jugar! ¡Ataque! ¡Saldana! ¡Nuestra destrucción! ¡Ataque! 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 ¡Bien! 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 ¡Tomemos posiciones! ¡Tesoro! Aunque su magnificencia puede entrar en el agua Los esbirros no Bueno, sí que pueden Pero se ahogan de un modo bastante ridículo Tendré que buscar un puente. Tendré que buscar un puente. Las bestias han muerto Por desgracia Es solo un débil resplandor En este mar de tinieblas Escucha al bosque Su amargura te desvelará más cosas Su amargura Combatir Oniria es combatir el viento Las hojas de los árboles Los pájaros del cielo Están en todas partes Overón Aragán Antes viajaba sin cesar Luchando contra el mal Pero la última vez que volvió El gran héroe perdió el interés Por la batalla Cuando llegaron los enanos invasores No quiso luchar Su acero perdió su esplendor Su arco se volvió frágil Y cayó en un profundo sueño A su alrededor Creció este árbol Y lo envolvió en sus ramas Entonces llegó Oniria No intente atravesar esas flores Lord Antes necesitas birros Que resistan el veneno Solo ellos pueden destruir la flora tóxica Overón dio forma a sus más siniestras pesadillas Expulsaron a los invasores ¡Oberón! ¡Qué nombre tan pegadizo! Ese elfo está protegido por un poderoso escudo Las raíces le dan energía ¿Eh? ¿Qué está pasando? El árbol se está agitando El escudo se está debilitando Debe destrozar las demás raíces, señor En el dominio de los enanos Encontraremos un buen botín de guerra Tenemos que conseguir entrar, Lord ¡Qué divertido! ¡Uno, no, no! ¡No tenemos posiciones! ¡No tenemos posiciones! ¡No tenemos posiciones! ¡Suscríbete al canal! ¡Esbirros viridios! ¡Qué suerte! Son resistentes a las plantas venenosas de Sempinoctis Debe encontrar su guarita ¡Los viridios apestan! ¡Qué asco de viridios! ¡Vainas venenosas! Deliciosas, salteadas, con unas gotas de bilis de diablo ¡Son letales, claro! Así que tal vez sean más útiles para repartir un poco de carnicería masiva ¡Los vinos! ¡Suspáso, uzor barata! ¡Injárez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A momento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A momento! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Oh, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Muerte, muerte! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, un objeto! ¡Adoro los objetos! ¡Gracias! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Su nivel de mana ha aumentado! Las cavernas Esmeralda Los esbirros viridios deben decomijarse en ellas Debes seguirlos, maestro Venga, venga ¡Saludos!